Hola a todos, ¿cómo estáis? Me he decidido hacer un vídeo explicando cómo mezclar los tonos de piel. Espero que os guste y que os ayude. En este caso, para este vídeo, he utilizado una paleta limitada. Lo que me gustaría enseñar es que la paleta limitada es muy completa y podemos hacer casi todos los colores que tenemos alrededor. Fijaros que tenemos los tres colores primarios, que serían el ocre, el vermellón y el azul, amarillo, rojo y azul. Y con el blanco y el negro podemos saturar, desaturar, oscurecer o aclarar el color que queramos. Con estos cinco colores podremos conseguir todos los colores que necesitamos para hacer el efecto de piel o cualquier otra cosa. Por eso esta paleta es tan importante, porque es simple, pero a la vez muy completa. Entonces, si estás empezando a pintar, te recomiendo que utilices esta paleta para tus primeros proyectos. Y sí que es cierto que cada artista utiliza sus colores y hay muchas maneras de pintar. Pero con esta paleta simple podemos empezar, practicar, coger experiencia y luego añadir y adaptar los colores que usamos a nuestro tipo de pintura. Pero básicamente creo que es un buen inicio y un buen punto de partida para empezar a trabajar los colores de piel. Siempre que mezclo los colores lo hago mirando al sujeto que voy a pintar, ya sea una referencia fotográfica o una referencia al natural. Empiezo haciendo las sombras y luego voy añadiendo los medios tonos y las luces. Para trabajar las sombras simplemente uso negro y lo aclaro con un poco de vermellón y con ocre. Y si hace falta con un poquito de blanco, pero muy poco. En cambio los medios tonos ya los trabajo con más blanco y utilizo también negro, vermellón y el ocre. Y si hace falta un poquito de azul. Y las luces ya mayoritariamente es blanco. Es importante saber que los medios tonos normalmente están más saturados. Y eso quiere decir que tendrán más ocre o vermellón. Depende de cómo sea el color de la piel de la persona que estemos pintando. Creo que es importante también hablar sobre si sirve de algo mezclar los colores antes o es mejor a medida que vamos pintando ir haciendo nuestros colores. Bien, yo creo que es importante mezclar los colores antes por varias razones. Primero, nos ahorramos tiempo a la hora de trabajar. Ya que ya tenemos los colores premezclados de antes y nos es más fácil adaptarnos y coger el color directamente y pintarlo. Sobre todo si estamos haciendo sesiones del natural nos facilitará y ahorraremos tiempo a la hora de trabajar. Aparte, si dedicamos tiempo exclusivamente a crear nuestros colores posiblemente queden más ajustados a la realidad ya que hemos dedicado un tiempo exclusivamente a conseguir el color que estamos viendo. Por eso yo recomiendo siempre hacer los colores antes, si es posible. No hace falta hacer muchos, pero sí unos 6 para tener la referencia del color que estamos pintando. Esto es todo. Espero que os haya parecido útil. Pediros que os suscribáis y darle a me gusta, por favor. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.